A la luz de la realización del segundo congreso de trabajadores administrativos de la Universidad de Huaracán, también tenemos a Francisco Gutiérrez, él en representación del gremio y sindicato de las minas. En las minas tenemos las minas, ahí en Ciuna tenemos también sus extensiones, Rosita Monanza y en este espacio compartir con las personas que han estado liderando el proceso de gestión de este congreso. Para nosotros es muy importante porque así queremos o podemos presentarle a nuestros televidentes qué significa, qué ha significado este trabajo, qué ha significado este proceso. A miras de poder llegar a ese objetivo que ustedes se han puesto como un objetivo común, me imagino. Muy buenos días, gracias por la entrevista, ¿verdad? Realmente es un esfuerzo que hemos hecho todos los gremios en conjunto con la patronal, ¿verdad? Porque es el congreso administrativo de Huaracán organizado por el gremio administrativo. Nosotros lo organizamos pero es el congreso que integra a todos los trabajadores de Huaracán desde las diferentes posiciones territoriales que tenemos. Andamos en representación, damos tres trabajadores de Bonanza, cuatro de Rosita, tres de Guadalala y 20 trabajadores de Ciuna. Más miembros de la junta directiva del sindicato que están participando el día de hoy. Hemos dicho el ser humano en el Centro de Trabajadores Administrativos, vanguardia de la educación universitaria. De tal manera que se pueda visualizar el trabajo que nosotros como trabajadores administrativos aportamos para el desarrollo y fomento de la calidad institucional. Que aunque no estamos frente a una sección, dando una cátedra, garantizamos las condiciones necesarias para que este proceso se desarrolle. Aunque no estamos formando talentos humanos, hacemos la gestión administrativa para que este proceso se dé. Entonces, queremos que hoy en día, como lo decía la compañera Espinales, se visualicen los tres pilares de la universidad en un mismo nivel. El pilar estudiantil, el pilar del gremio docente que hace la parte de formación y el pilar del trabajador administrativo que hace la gestión de proceso para que todo esto sea una realidad. Estamos de cara a que vamos a trabajar el convenio colectivo con la institución desde la parte administrativo, donde una de las propuestas es que se retome nuevamente el acuerdo de cada dos años la realización del Congreso, ¿verdad? Como nos corresponde y como estaba establecido. Esto implica que una vez suscrito en un convenio, desde la parte presupuestaria de Huracán, desde la Comisión Económica tendrían que citarse los recursos para que este evento se siga desarrollando, de tal manera que fortalezcamos nuestra institucionalidad. Entonces, muchas gracias Francisco, mucho gusto y felicidades por el encuentro. Felicidades a todos y todas porque ustedes son parte de nuestro evento también, desde la divulgación como participantes, ustedes son trabajadores administrativos que normalmente no salen en la foto porque están detrás de cámara visualizando estos eventos de orden institucional. Muchas gracias a ustedes. Para estar aquí hay un previo, para estar aquí hay todo un trabajo organizativo y hay un objetivo, un objetivo común entre todos los gremios de esta universidad que se han visto como el centro, el ser humano. Entonces, ¿qué significa esto para ustedes como organizadores y qué esperan al final, luego de haber logrado el poderse encontrar después de cinco años? Primeramente quiero dar gracias a nuestras autoridades porque sin ellas creo que no fuese sido posible que nosotros como gremio administrativo y sindicato administrativo tuviéramos este espacio de reflexión. También quiero agradecer a los fondos AI porque también ellos fueron parte de que nosotros pudiésemos estar aquí el día de hoy. Recalcar que hace cinco años se llevó el primero congreso administrativo en Nueva Guinea y fue una experiencia única, fue una experiencia donde estuvimos reunidos los cuatro recintos con su extensión y oficina de enlace. Fue ahí donde muchas personas que no salían de su territorio, como por ejemplo una conserje, un vigilante, un servicio general, es inmensamente imposible que puedan salir. Con el trabajo que se ha venido realizando de parte de Huracán, de parte de los trabajadores, perdón, administrativos, hemos establecido verdad este derecho administrativo por parte de nuestras autoridades. Y algo importante que nuestra rectora, ella fue representante gremial y ella sabe todas nuestras necesidades como gremio administrativo y como sindicato administrativo. ¡Gracias!